Le llengo chanda me tuta, voy a rechandar y kingo diogo, de cerrar Jauna de la Ucaicha. Y ya es que el presidente Jauna. Bueno, voy a empezar por el final, porque la señora López de Ocaris, igual que hizo el grupo nacionalista, hablan de que estemos a favor del tren de alta velocidad. Yo les animaría a que buscasen en nuestra moción en qué sitio aparece la palabra alta velocidad, en algún sitio. No aparece, no aparece la palabra alta velocidad. Esto no es un problema de la alta velocidad y evidentemente la línea de alta velocidad está teniendo problemas para, el proyecto de alta velocidad vasca está teniendo problemas para llegar a buen puerto, pero evidentemente los problemas no vienen debidos a la oposición, que es importante, pero yo creo que fundamentalmente vienen debidos a la incompetencia que están mostrando los dos gobiernos, que deberían haberla desarrollado y que deberían tenerla terminada en 2010 y que son incapaces de tenerla ni siquiera a mitad del proyecto inicial y con unos costes que triplican los presupuestados inicialmente. Pero como digo, esta moción en ningún caso hacía referencia a la alta velocidad, sino a la problemática del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz. Porque como ya he dicho, los problemas de Vitoria-Gasteiz no tienen que ver con dónde y cómo llegará la alta velocidad, que no es una preocupación ciudadana, sino cómo pueden pasar, cómo tienen que pasar las mercancías que habitualmente circulan por el trazado ferroviario y que van a seguir circulando y que de cara al futuro y de cara al siglo XXI van a circular en forma de trenes, como decimos, aunque sea demasiado técnico, de entre 750 y 1500 metros, porque es el estándar europeo y porque es el estándar al que se está adaptando ya, por ejemplo, la plataforma intermodal de Jundiz o la de Arasur. Entonces, el problema real que tiene ahora mismo el ferrocarril en Vitoria-Gasteiz es el de las mercancías. De ahí que hiciéramos una moción o una propuesta que viene derivada de unas explicaciones, como he dicho, insatisfactorias por parte de la consejera. Y es una moción lo suficientemente abierta, creo que lo han reconocido los grupos intervinientes, como para poder llegar a un acuerdo del estilo del que hemos llegado con el grupo de H. Bildu, que de buena voluntad ha hecho las aportaciones que entendía que eran necesarias para completar nuestra propuesta abierta inicial, porque nuestra propuesta en ningún momento prejuzga por dónde tiene que ir el trazado, ni por dónde tiene que ponerse la estación, ni otra serie de cuestiones que deberán ser definidas a través de un estudio. Nuestra moción iba dirigida a definir los criterios que debería cumplir ese soterramiento. Claro, se nos acusa de no querer pactar. Bien, si tenemos una moción lo suficientemente abierta como para poder ser objeto de aportaciones y se responde con una enmienda a la totalidad que replica la moción original, pero la vacía de contenido en las cuestiones sustanciales, entonces lo que tenemos es una enmienda a la totalidad que no está dirigida a llegar a un acuerdo, sino únicamente a dar cobertura a unas decisiones ya adoptadas en el despacho de un ministerio y que por lo tanto tienen que ser asumidas por los grupos proponentes y tratar de esa manera de neutralizar la moción de un grupo parlamentario que era lo suficientemente abierta como para poder ser apoyada. ¿Por qué digo que tratan de vaciar de contenido? ¿Qué tres cuestiones no incluyen ustedes en su moción o en su enmienda a la totalidad? La primera, la de que tengamos un único trazado ferroviario. ¿Y por qué no lo asumen? Porque la propia consejera Tapia ya ha dicho que las mercancías vendrán después, que lo primero es el tren de alta velocidad, que lo primero es su libro y que después vendrá todo lo demás. Y lo que nos parece es que si no abordamos ahora mismo la cuestión de las mercancías, estamos haciendo un flaco favor a la ciudad y desde luego a las cuentas públicas, que tarde o temprano tendrán que abordar una nueva variante ferroviaria exclusivamente para las mercancías. La segunda cuestión que obvian ustedes es la de la participación ciudadana. Es decir, como ya está definido dónde va a ir la estación, y creo que el señor Tellería ya lo ha dicho, saben dónde va a ir la estación, saben qué se va a soterrar, qué no se va a soterrar. Pero entonces, ¿para qué va a adjudicar ahora mismo el gobierno central el estudio de alternativas si ya tienen claro dónde va a ir cada cosa? Claro, evidentemente en esa tesitura no necesitan ustedes la participación ciudadana, en absoluto. Y la tercera cuestión importante, que nos puede pasar desapercibida. Han obviado ustedes, han dicho, efectivamente, el coste de la infraestructura de su aterramiento no tiene que ser superior al acuerdo de 2009. El Partido Socialista se ha olvidado del acuerdo de 2009. Parece que les molesta que ese acuerdo de 2010, perdón, lo firmaran un tal José Blanco, un tal Iñaki Arriola y un tal Pachi Lazcoz. Se han olvidado de eso. Entiendo que son la supeditación que tienen al grupo dominante en su acuerdo de gobierno. Pero la cuestión es, si el coste que están barajando ahora es menor, es porque simplemente no están teniendo en cuenta el coste que tendrán las mercancías. Pero lo más importante me parece es que han obviado, y termino ya, señor presidente, la coletilla que hemos incluido nosotros de que no le cueste más a las instituciones vascas de lo que establecía el acuerdo de 2010. Y eso sí me parece importante, porque entonces están ustedes asumiendo que en un acuerdo a dos van a poder pagar más las instituciones vascas que no están en este acuerdo, que son la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Victoria Gasteiz. Y deberán dar explicaciones a la ciudadanía por esto. Muchas gracias.